¡Venga Andalos! ¡Venga Andalos, caballero, caballero! ¡Y a liarla! ¡Estamos, estamos! ¿Y queréis os podéis hacer fotos con nuestro bot? ¡Y vídeos! ¡Vamos ahí a disfrutar la tarde! ¡Vamos a empezar a volar! ¡Vamos a empezar a volar! ¡Vamos a empezar a volar! ¡Vamos a hacer todos los curvos! ¡Grafos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga todos! ¡Volvemos! Regresamos a los 90, regresamos donde éramos felices. 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 Dos, dos, dos si Música ¡Combie! ¡Gracias! 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 ¡Felicidad en estado máximo! ¡Todos arriba como locos! ¡Tres, dos, uno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.